La Secretaría de Desarrollo Económico de Medellín, con su estrategia Buscando Talento, ha beneficiado a 76.006 personas en creación, fortalecimiento, formalización y productividad empresarial. De varias de sus alianzas con instituciones se han beneficiado Luisa y su hermana Tania con su marca de ropa lirios. La silueta como la que le estábamos marcando acá, ya no la vamos a trabajar tan holgada, ya va a ser más silueta ajustada porque las clientes lo han pedido así. Bueno, y por ejemplo en el tema de producción, o sea, como en tiempos, ¿cómo podemos minimizar esos tiempos para sacar mayor cantidad? Bueno, en cuanto a tiempo, no. En tiempo vamos súper bien porque igual estamos trabajando cantidad y al trabajar cantidad el tiempo se minimiza y ya todo va saliendo mucho mejor. Igual ya como estamos trabajando cantidad, entonces, y el mismo color, la misma tela, todo en producción, va súper bien. ¿Piensas que si lo hacemos en una tela de pronto de hilos más delgados, mejore en calidad? O sea, siempre nos tenemos que enfocar demasiado que la calidad sea lo más linda de todo. Aparte del diseño, o sea, que haya un buen diseño, una muy buena tela, pero tela de calidad. Sí, por ejemplo, bueno, el clavel, no sé si ya se enamoró de él, entonces ya se quedó con él. Entonces, bueno, el clavel, cuénteme usted, ¿cómo lo sintió? ¿Le gustó? ¿Cómo se trabajó? Porque igual ya la manga también cambió un detalle, que ya la manga se trabajó más larga, el bolero se trabajó con más volumen. Y la tela, ¿cómo sintió todo? Pues la verdad, me encanta todo. Yo de pronto, no sé si quiere, le tomas medida, y le podemos marcar un poquito más acá la silueta, que sea como un poquito más silueta. Si quiere, le tomas la medida y mides cuánto es, un centímetro, dos centímetros. No, pues o sea, ahí podemos, pues ya, trabajarlo un poquito más ajustado. Igual como es una tela que no tiene elongación, es mejor que quede más suelto. Sí, se le puede hacer silueta. Sí, un poquito. Hacerle silueta, silueta ajustada. No silueta amplia, sino silueta ajustada. Eso, como que en esta parte... Que es lo que han pedido mucho las clientas. Sí, como que en esta parte siga teniendo esta caída, y acá ya sí se ve un poquito, como más la cintura, que se forme también como un poquito el cuerpo. Eso me encanta. El diseño, el largo, todo me parece súper bonito. Lirios es una marca de vestuario femenino. Nos queremos enfocar mucho en la mujer que tiene una vida cotidiana muy acelerada. Entonces, que es mamá, pero también es estudiante, también trabaja, le gusta hacer deporte. Buscamos con los diseños de Lirios, prendas muy cómodas, frescas, que sean muy versátiles, que puedas ponerlo con unos botines, unos tenis, unas sandalias, que realmente sea una prenda para el día, para la noche. También damos, pues, las opciones de prendas full, noche. Nos encanta que el cliente encuentre como en Lirios, como esa belleza, esa elegancia. Nos inspiramos demasiado con la naturaleza, por eso el nombre Lirios. La naturaleza es delicada, puede ser elegante. Son prendas que todo el tiempo parten desde algo muy básico, muy minimalista, pero se lleva a la tendencia del momento. Entonces, con colores, con estampados o con algún detalle sutil que haga que sea para ese momento de la tendencia. Todo este trabajo y toda esta creación lo hemos logrado en equipo. Somos hermanas, es una empresa muy familiar, donde mi hermana fue como la primera persona que entró a ser parte de este sueño. Mi mamá también ha estado con nosotros, mi mamá tiene 30 años de experiencia en el sector textil. Mi hermana es diseñadora, es patronista, es una teza. Así es como la describo, porque realmente admiro demasiado su trabajo. Por calidad, por velocidad, por cumplimiento. El equipo de trabajo, así sea familiar, es muy bonito. También, pues, ver el crecimiento, porque obviamente los primeros diseños no quedaban como lo que estamos haciendo ahora. Cada día se ha mejorado demasiado, en calidad, en diseños. Bueno, cuando ya la idea inicia y empezamos nuestra primera colección, las producciones, encontrar los clientes, un amigo me cuenta que hay una convocatoria de emprendedores en Ruta N. Yo voy y conozco el programa de formación CEDESO. CEDESO, pues, están todas las comunas. A mí me correspondía la comuna de Guayabal y estuve asistiendo a Guayabal a unas primeras charlas, pues, como para conocer si la idea era rentable, si había, pues, como un proyecto que ellos me pudieran, en el que me pudieran apoyar y aportar. El proyecto, realmente, la persona que estaba encargada en ese momento le gustó mucho la idea, me dijo en qué tenía que fortalecer mi empresa o mi negocio en ese momento, y realmente la tenía que fortalecer en todo, porque era solo una idea. Ellos me hicieron, pues, como la primera, para mí, fue como la primera plataforma y fue ese impulso que me llevó a estar donde estoy. Me apoyaron en la parte comercial, en la parte financiera, todo el tiempo, pues, en conocimiento. Nos admiraban lo que teníamos puesto y así empezó la marca y así está creciendo. Nos ven lo que tenemos y es como, yo quiero eso, entonces empiezan pedidos, pedidos. Entonces, si tuve un vestido, ese día vendí casi la colección de que saqué del vestido de la referencia. Solo componérselo, se lo veían puesto, ay, no, yo quiero ese vestido de ella. No, yo lo tengo, yo los vendo, pues, y empezaba a contar y ya todo el mundo tenía que ver con ese vestido y el voz a voz. Por ejemplo, una amiga me veía eso, Tania, yo quiero eso, ¿dónde lo compro? Y yo, pues, yo lo hago. Y, pues, y empezaba a contarle la historia que yo diseñaba, los confeccionaba, cortaba, hacía todo, todo el proceso. Entonces, ya, ay, no, yo quiero. Se lo hacía, ya después, ay, me escribía alguien, ay, Tania, imagínate que me contaron que se está haciendo ropa, también quiero eso. Y empezó así, 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 y fue creciendo, creciendo. Yo hacía, pues, las prendas y a mi hermana le gustaba mucho. Ella decía, no, yo quiero, hágame a mí también. Yo le hacía, ella se venía con ellas y todo el mundo era, ¡lu, me encanta eso! Y ya, Tania, tengo tantos vestidos encargados, hágame. Y yo, ay, no, y ya, así empezó a crecer. Y ya, ella ya quiso, pues, el sueño de la marca, todo, todo, pues, bien ya, la marca registrada, todo el proceso que era, ya ha ido creciendo y vamos súper bien. En este momento nos encontramos en mi lugar de trabajo, donde nace, empieza como, empieza toda la idea, todo el tiempo, pues, hacemos como desde... No, espera que me perdí. Acá nace la idea, acá dibujamos, acá ilustramos y llevamos al figurín. Nos encanta siempre como el tema de investigación, apoyarnos con libros, apoyarnos con WGCN, que es una gran plataforma de investigación en la moda. Vemos, según lo que nos está mostrando el mercado, según lo que nos está mostrando la investigación, cómo lo podemos llevar a nuestros productos. Ejemplo, se está usando, se está llevando en este momento líneas, pero no son los tonos que nosotros manejamos. ¿De qué manera podemos intervenirlos para que sean siempre muy lirios y no, pues, que no pierdan la identidad de la marca, pero que lo hagamos para la colección? O, pues, como la temporada que viene, entonces trabajamos líneas, como nos vamos mostrando, trabajamos estampados. Estas fotos que ven acá son diseños que ya realizamos, que fue de nuestra anterior colección. Fue un trabajo muy lindo, fue una experiencia muy bacana, porque entraron muchas personas a trabajar en ese momento con nosotros. Ya no era solo como el diseñador, el patronista, la de confección, que es mi hermana. Para ese trabajo, entró fotógrafo, entró modelo, que fue como nuestro primer trabajo, ya más profesional. En ese momento nos contactó un fotógrafo, quería hacer el trabajo de universidad con nosotros. Eso fue realmente muy, muy bueno para nosotros, porque es una inversión alta lograr que estas prendas, que son tan elaboradas, para sacar unas buenas fotos, sacar, ¿me recibes acá? Para hacer un buen registro, que siempre lo hemos hecho nosotros. O sea, ella me ha servido de fotógrafa, yo he sido modelo, yo he sido la fotógrafa, ella ha sido la modelo. Entonces, cómo decir, de qué manera, si nos estamos esforzando tanto por calidad, por diseño, porque el producto final se vea muy bien, de qué manera vamos a hacer que también el consumidor lo vea muy bien en nuestra plataforma, que es solo redes sociales. Entonces, nos contactó el fotógrafo, nos contrató también como la modelo, hubo modelo, maquillador, nos encantó el trabajo. Fuemos pues como el resultado, que nos parece súper bonito, y en ventas también se vio el resultado. Entonces, ha sido como un crecimiento de un equipo de trabajo que van haciendo así, como de la nada. Fotógrafo que nos contacta, modelo que quiere modelar para, pues que quiere lucir las prendas. Entonces, son personas que no son profesionales en modelaje, pero tienen un buen registro, quieren lucir las prendas porque además les gusta. Entonces, ha sido como un trabajo súper bonito. El mismo ejemplo, el mismo ejemplo es la persona que nos maneja en este momento redes sociales, la community manager. Ella también, hicimos pues como un acercamiento. Ella es una influencer pequeña, nosotros somos una marca que está creciendo, una marca emergente. Nos quisimos aliar, nos aliamos y estamos sacando pues como muy buenos resultados porque las personas nos transmiten eso. Les encanta cómo se ve la prenda, les encanta cómo se ve nuestra red social. Entonces, vamos creciendo y vamos pues como en un proceso, yo no diría tanto lento, yo diría en un proceso que la misma sociedad nos va haciendo como crecer, el mismo cliente nos va haciendo como más acelerados y decir, o sea, están vendiendo esta cantidad, pero pueden estar vendiendo esto. El mismo cliente nos va exigiendo y nos va haciendo como ver y ser conscientes del crecimiento. Imagínate que una cliente de la alcaldía me llama y me dijo, tengo una despedida de soltera, me haces 12 kimonos y yo listo, se los hice, elegimos la tela, el diseño, todo. Después, una de las que estuvo en la despedida de solteras me dijo, me pasaron tu número, me encantó, necesito 25 kimonos. Entonces, como que, sí, claro, te lo hacemos, espera, yo te llevo las muestras de la tela para que elija. Entonces, como es algo tan personalizado, porque te llevo el catálogo de telas, te digo qué tela según el lugar en el que van a estar. Entonces, es como un plus de la marca. Para todo el tiempo. Tania, este básico lo podemos usar con cuál manga, pues con cuál, acá con cuál iría. Este, la podemos hacer más como corta y ponerle unos boleros o cómo se te ocurre. Pues esas son unas muestras, unos moldes que saqué. ¿Cuándo estaba estudiando? Sí. Bueno, la diseñadora y la patronista es Tania, pero yo al año de ya tener la marca, empecé a estudiar en el Sena patronaje. Para mí fue una experiencia muy, muy grande, porque primero, el Sena tiene los mejores patronistas. Y era un reto, porque yo soy más la parte comercial, pero yo quería entender para el momento de la venta, para el momento de comprar los insumos, entender súper bien todos los procesos. Entonces, aprendí sobre máquinas, aprendí a sacar moldes, aprendí sobre telas, toda la materia prima. Fue un reto, porque como te digo, no lo disfrutaba, no era mi pasión. Toda la parte ya de producción, pero lo entendí, te lo juro que estoy con una experta. Todo lo contrario mío, porque a mí me encanta, yo me siento y yo no siento, o sea, el tiempo vuela cuando yo miro, pues yo me siento y saco dibujo, miro como un diseño, y lo convierto en otro, y ya después yo ahí ya lo voy a llevar al molde, y ya venir y trazar, pensar cómo es, llevar de un básico ya algo con moda. No, pues a mí me encanta, yo me siento y pasan las horas, las horas, ya cuando llamo y me siento, lo corto, y ya después ir a la máquina, pues a la máquina, y ya verlo hecho realidad, es, o sea, lo que son unos papeles, unos papeles, o ya la imaginación de nosotros ya plasmada, y ya después verla hecha realidad, es muy, muy bonito. O sea, ver los dibujitos acá, no, es muy sencillo. Mucha gente me ve y dice, es que, ¿y eso qué es? Y yo, ahora ve, ahora ve, y ya cuando está terminado, la gente no puede creer, o sea, mucha gente ve la ropa, y no tienen ni idea de cómo es que se hace, ya cuando ven todo, como en partes, y ya no empieza a armar, ellos ya ven la prenda terminada, y son, no, no lo puedo creer. ¿Te acuerdas cuando, pues como la primera vez que estuvimos en la feria, que fue, primero fue Armenia, la feria Armenia, o primero la de la alcaldía? No, primero Armenia. Que estuvimos en la feria Armenia, que éramos como, si vamos a vender esto, ay, sí, cómo vamos, cómo vamos a hacer, cómo va a hacer ese contacto con los clientes. Nos fuimos súper preparadas, yo creo que, mejor dicho, pasadas de preparadas, queríamos que nos saliera súper bien, sí. Bueno, igual nos fue súper bien, pasamos súper rico, y después llegamos. Fue una experiencia muy, muy bonita. Y después ya llegamos a la feria acá en Medellín, que también nos fue súper bien, y dijimos como, pues, o sea, somos capaces, las personas nos llenaron, nos llenaron de demasiada seguridad, porque igual, es hacerlo de una manera empírica, de una otra forma, porque no, no, yo no soy diseñadora, vos sí, pero, estamos en formación. Todo el tiempo es una formación, y ahí nos llenaron de demasiada motivación, para empezar con Épica, aquí donde conocemos el programa Épica, que era como, Épica, lo veíamos como, súper lejos, y como que era demasiado, para no. Las de la alcaldía, todas se hicieron clientas ese día. Sí, acuérdate que eran las mejores clientas en ese momento, pues, todavía lo son, y empezamos, pues, nos inscribimos a Épica, y fue como, pasamos a Épica, o sea, sí se puede, lo logramos, es, es lo que uno se sueña, y realmente, sí se puede lograr. y mirá allá donde estamos, pues, ya, estamos avanzando muchísimo. ¡Corte! No sé dónde tengo mi celular, yo tampoco. Yo se lo ponqué acá. Sí, vení, le tengo que marcar a Morelia, le vuelves a marcar, por favor. Que no le nos quede nada. Sí, yo voy a las cámaras. Chicos, ¿qué les ayudo a bajar? Le dices, por favor, que ya vamos para allá, que más o menos estamos llegando. Yo se la ando, en diez minutos. Ya. Sí. Hola, Morelia, ¿cómo estás? Súper bien, ya vamos en camino. Listo, allá nos vemos entonces. Gracias, chao. Ahí ya está súper bien. Entonces, nos vamos es a ir, ahí. Listo. Todavía nos están grabando, entonces, caminé con actitud. Hola, ¿cómo estás? Vamos a ir en este. Gracias. Háganos acá. Aurelia. Bien, ¿y tú? Ya. Yo soy lo menos natural, ¿ok? Sí, va. No hay que tengas cáncer. ¿Me puedo sentar en esta mesa? Ah, me tiran, por acá. ¿Cuál estás armando? Era como, corra, Morelia, esto no, yo lo espero, yo me tengo que ir, no sé qué, y era así, y ella, o sea, y cuando le entregué como todos los moldes, no, el corte, todo el corte, era como, me falta esta pieza, me falta la otra, y la otra señora también me ayudó muchísimo, o sea, si la sacaste, y te gustó, pero era para ella o para vos? Para ella. Ah, entonces me la llevo, o quiere que la... todavía no la han hecho. Ella no la ha hecho todavía, porque me la he dado tiempo. Ah, no, yo espero, tranquila. Es más, puede dejar acenebrado en ese color. ¿Cuál le saco entonces? Este, este, lo podemos hacer como si lo fuéramos a trabajar con azul. Bueno, ¿cuándo empezar? No, porque este es, o sea, es un espectro, exacto. Es azul noche. Sí, es para el, la máquina. El primer paso, donde tuvimos como, hemos dicho, la primera plataforma, fue Cedeso. Desde eso, ya se nos fueron abriendo otras puertas, que fue incubación, muy de la mano de Cedeso, y de la alcaldía, y de la alcaldía de Medellín, y de la, ya ahí, como en esas dos, fue toda la fuerza, y la, y la motivación para llegar a Épica. ¿Y qué es Épica? Épica, así, Épica es, Épica es un programa de Inexmoda, de Inexmoda, que es para marcas emergentes, marcas que están, pues entrando como, en el mercado, y hay marcas que están muy grandes, y simplemente quieren ser más grandes, o tienen pues como dificultades en diferentes áreas, como marcas, como es Lirios, que es una marca que tiene un año y medio, que obviamente el músculo financiero no es muy grande, pero que hay demasiada motivación, y hay demasiadas personas que están, que quieren, que creen en la marca, y aportan en la marca, desde pues conocimiento, Épica para mí ha sido, una plataforma que me ha enseñado, que demasiado, en cuanto diseño, comercialización, producción, muy de la mano, porque no es algo tan amplio, sino que cogen las dificultades de mi empresa, de mi marca, se enfocan en esas, y las solucionamos de la mano, entonces, ha sido un proceso más o menos de cinco meses, pero que hoy veo los resultados, ya hoy estoy viendo los resultados, la idea es poderme, presentar el próximo año, y estar en pasarela, porque ese sería como un Épica, pero más de, pues como un primer filtro, ya me gustaría como el segundo, donde pueda estar en una pasarela, pueda tener un stand, pueda estar en Big Capital, que es otro de la mano de Inés Moda, pero en Bogotá, entonces, estar como en todas estas grandes plataformas, del país, y obviamente poder exportar, y estar en ferias de frente a fuera. Empezamos mi hermana y yo, fuimos involucrando a mi familia, a mi mamá, a mi hermano, y ahora tenemos talleres, que nos hacen, pues como toda la parte, pues como que nos tercerizan, entonces, no solo nos enfocamos, como en que sea una marca de calidad, trabajar con telas, insumos que sean también, ecológicos y cuidados con el medio ambiente, sino que también la parte social, en la parte social, ya trabajamos con, mujeres, cabezas de hogar, personas que están, pues con su proyecto, emprendimiento, entonces crean su propio taller en la casa, nos apoyan, desde, desde también la parte de molde, diseño, porque ya tienen mucha experiencia, y nosotros estamos en el mercado, entonces, todo ese conocimiento, que nos están aportando, es un crecimiento para nosotros, es un crecimiento para nosotros, entonces, este sería ya el molde completo, la espalda, la espalda, si, si quieres lo confirmas, que sí, que sí coinciden como las, pues que el frente y el posterior, si nos, si nos funcionen, si es verdad, bueno pues doña, Morelia, Morelia, doña Morelia, entonces este, es el que tiene, Luisa pues ya, entonces ya el proceso, ya quedó listo, ya usted sabe cómo se arma la prenda, ya con esta también se hizo la prueba, y vimos que, pues que cose súper bien la máquina, que la tela se, está súper bien para, para el diseño, y, no da ningún problema la máquina para coserlo, ya hay eso, bueno hay que hacer las correcciones, en el corte, y ya, súper bien todo, muchas gracias, Sí, me ha ayudado mucho, hemos crecido, realmente los resultados se ven, los contactos, las alianzas, porque no es, solo el trabajo, y la información que ellos nos dan, sino que con los otros empresarios, podemos crear alianzas, de crear una tienda multimarcas, de mirar de qué manera, entre todos nos podemos posicionar, si es una marca de accesorios, mi vestuario puede funcionar, para un trabajo en fotografía, una marca de calzado, se puede aliar conmigo, para el tema de fotografía, o el tema de exhibición, o el, pues, o demasiados temas, en cuanto a comercialización, y posicionamiento, bueno, ahorita, pero espérenme, a ver si fuéramos, acá la llevo, con fotografía, muy prevección, hola, ¿cómo estás? ¿cómo estás? muy bien, ¿cómo estás? te presento a mi hermana, hola, me gusta, mucho gusto, Tania, permiso, gracias, llegó justo bajo en el momento que era donde ellos iban a grabar, sí, sí, ¿qué más hay en Luis? dime, ¿qué más hay en Luis? ¿qué más hay en Luis? ¿qué más hay en Luis? a ellos les encanta como ver todo el registro, como dice por decir eso de uno, pero si puede ser acá también, si puede ser acá también, solo son dos prendas, listo, ya vamos entonces, aquí voy pegando esta, de una, gracias, gracias, y aquí ya está, hasta que termine de salir calor, tema para las modelas y mostrar los referentes, ¿qué dónde estamos? no vaya mirando los referentes, en este momento, estamos en el estudio de fotografía, la escuela, fotógrafo, Camilo Bedoya, con él hemos hecho varias alianzas, trabajo de universidad, portafolio, la imagen y el lanzamiento pues de la última colección que tuvimos, es un trabajo en conjunto con modelos emergentes, maquilladoras de información, con él queremos lograr obviamente otros trabajos que ya, o sea, queremos lograr otros trabajos no solo como el trabajo final de la universidad, sino que pues a futuro contratarlo como nuestro fotógrafo, ir creciendo y poder implementar como estas otras personas que realmente van necesitando la marca, hoy vamos a hacer el lanzamiento de la última colección, la colección con la que vamos a cerrar el año, la verdad yo me lo he disfrutado, o sea, yo he hecho todo el tiempo que lo disfrute, hay momentos que son difíciles obviamente, o sea, eso no es, no se puede ocultar, yo planeo las colecciones una vez, pues cada colección cada mes, y hubo momentos en los que no los podía sacar cada mes, sino que las tuve que atrasar, entonces fueron cada dos meses, dos meses y medio, pero todo eso te enseña, te enseña, te ayuda como a que te programes muy bien en logística, en la parte financiera, entonces me lo he disfrutado, pues me lo he disfrutado, y sé que me falta un montón, entonces no me voy a quedar con la curiosidad, lo voy a vivir y realmente es, es como lo quieras ver, porque tienes que ser muy constante, tienes que ser muy disciplinado, tienes que ser muy inquieto, hay que generar que esas personas también lleguen a uno, entonces mira que el protógrafo me contactó, mientras yo en ese momento no estaba pensando en cómo sacar unas fotos, sino cómo en sacar la colección, una necesidad va llevando a la otra, entonces es ser muy inquieto todo el tiempo, es ser muy inquieto, es como moverse, participar en ferias, de moda, ir a eventos, mirar qué está pasando, tú tienes ahí cierto, la foto interior, y te sientas como listo de una con esa, es negro, sí, me muestra esto, super bonita, esa me encanta, eso hace que con bastante movimiento la prenda, ya que tiene vuelo, entonces aprovechar, que la prenda se perfece, super bonita, un buen detalle acá, me encanta, eso es súper genial también, sí, está súper bonita, la otra prenda como tiene más caída, entonces le damos un poquito de movimiento, que se vea que es fresa, y quería interrumpir, como que la puedo abrir, como que se la puedo amarrar, que se vea como impresensual, pero cómodo, versátil, entonces lo tiene con ropa interior, pero se lo puede cerrar, para que también se vea como prenda completa, pues acá como en la parte de adelante, pero igual se puede amarrar, eso es emprender para mí, emprender para mí, es apasionarse, para ver los resultados, y no que te quede en una idea, en un emprendimiento, sino que realmente ese emprendimiento, se convierta en esa empresa soñada, o en lo que te estás soñando, que se haga una realidad, eso es emprender. Para la Secretaría es importante fortalecer, con las 15 instituciones aliadas, sus programas, priorizando comunas y corregimientos, donde existe mayor tasa de desempleo, y menor densidad empresarial en la ciudad. Gracias.